En la ciudad de Linares serían más o menos cinco de la tarde Cuando murió su teniente por un comandante, tieloso y cobarde En la cantina de Linares serían más o menos cinco de la tarde Y viento de suerte con dos de su gente Mire señor comandante, yo traigo pistola y estoy apagando Y traigo mi fuerte arma y puedo cargarla por todo el estado Se agarraron de los brazos porque al sosteniente lo traía a mi tanto Al fin de cuentas y todo, al pobre teniente lograron matarlo Luego quería comandar, montarle en un carro y se van hasta el frío Le dicen a los empleados, si vienen soldados, les dan de brazos La policía de Linares cumpliendo esa orden parece al infierno Con sus amengrayadores, disparan sus armas, retengo al gobierno Sale el padre de la iglesia, soldados gallentes, detengan un fuego Espej de repente, el padre de la iglesia, soldados gallentes, detengan un fuego Y espejo sea madrecito, pero listo sin pie, no han tratado un perro Vuela y vuela, palomita Y a la muerte Lleva este recado Adiós todos mis amigos También mis hermanos Y fieles soldados Ahora tengo un poquito claro que sí